Má Mamá Mamita, no sé cómo hiciste Pero te juro Que nunca más Hablo con la boca llena Porque me lo repetiste Tantas veces No se habla con la boca llena No se habla Con la boca llena Pero se acabó Te lo juro por mi viejita No sé cómo lo hiciste Pero ahora es más fácil hacerte caso Es Arroz Paisana El mejor arroz para tus comidas Porque el mejor sonido de la comida Es el silencio Arroz Paisana El nuevo empaque